Rosana y Damián Rosana y Damián Rosana y Damián Ustedes son cábalas, han venido todos los partidos, es fundamental también la hinchada, ¿no? Sí, la hinchada tiene que estar siempre, aparte ahora se sumó mucha hinchada más, creo que es uno de los partidos más vistos hoy, estaban todos los cuadros hinchando, no sé si por nosotros o por el otro cuadro, pero es lindo jugar así. Bueno, felicitaciones a ustedes por ganar y obviamente a ustedes por estar siempre y acompañarlos. Muchas gracias, de verdad.